¡Hola, buenas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor 10. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Bueno, me voy a dejar de rollos y vamos a corregir los ejercicios que habéis hecho. Se me han dado tres, yo sé que sois muy currelantes, que sois muy obedientes, entonces seguro que lo habéis hecho. Venga, entonces tampoco quiero que me hagáis trampa. Yo os pido ahí abajo los resultados, que me digáis si os han salido los tres bien, dos, uno, ninguno. No me hagáis trampas, decirme realmente los que han salido bien para yo saber qué tal va el tema. Antes de continuar, y si hay que mejorar las cosas, pues se mejora. Bien, entonces vamos a por ello. Primero, la plata Z igual a 47. Bueno, antes de nada también estos ejercicios los hicimos en el vídeo anterior. Si alguien ha llegado a este vídeo sin ver los dos vídeos, sobre todo los dos vídeos anteriores, oye, que los vea, porque si no se puede o pueden no entender este ejercicio. Venga, entonces vamos a por ello. La plata Z igual a 47, entonces siguiendo las diagonales en nuestro amigo inseparable, el diagrama de Moller, vamos a contar hasta llegar a 47. Los números pequeñines, los números que están en rojo. Entonces, venga, empezamos. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 2 P6, 3 S2, vale, 3 P6, 4 S2, bien. Después, 3 D10, 3 D10. Me voy a contar porque ya no sé si me ha pasado. Creo que no, que me queda bastante, pero bueno. 1, 2, 4, esto es un 6, vaya 6 más chungos que me ha quedado ahí. Saber que pareces un churro. Bueno, este 6 no es mucho mejor. 2 y 2, 4, y 6, 10, 12, 18, 20 y 30. Aún nos queda un cuanto, vale, 4 P6, vale, continuamos por abajo. 5 S2, ¿os dais cuenta cómo sigo las diagonales? Placa, placa, placa. Nada del clásico error, de 3 P6 a 3 D10. Bueno, y otro consejo que os doy. Yo tengo alumnos que no me copian el diagrama de Möller cuando hacen los ejercicios. No se tiene por qué copiar, pero yo siempre lo hago, vale. Imaginaros que esto fuese un ejercicio de examen. Yo copio el diagrama de Möller, hago las diagonales y lo hago, vale. ¿Para qué memorizarlo y memorizar las diagonales si es muy fácil dibujarlo? Tenemos que hacer que la física, la química, las matemáticas sean muy visuales. Cuanto más visuales, más fáciles. Entonces, para qué vamos a memorizar una cosa que la escribimos. Y así, cuando hagamos 5 o 6 ejercicios, lo hemos escrito 5 o 6 veces y también lo tenemos memorizado. Bueno, me dejo los rollos y continúo. 4 de 10 después del 5 S2, viene el 4 de 10. ¿Lo veis, no? 4 de 10. Y voy a contar. 2 y 2, 4 y 6, 10. 12, 18, 20, 30, 36, 38 y 48. Bueno, me he pasado, entonces no es de 10. Me he pasado por 1, le tengo que quitar 1 aquí. Sería 4 de 9. Y vuelvo a contar. Yo siempre reviso, no vaya a ser que la lié parda. Muchas veces sabemos hacer la full de Estambul de cosas, las cosas que se hacen y luego la liamos al sumar. Así que cuidado, porque a mí eso me pasa todos los días. 2 y 2, 4 y 6, 10. 12, 18, 20, 30. 30, 36, 38 y 9, 47. Venga, pues perfecto. Venga, todo esto lo que lo tenga bien, hay un muy bien, bien grande que nos alegre la vista. Venga, vamos al siguiente, al cesio. Z igual a 55. Pues empezamos. 1, S2, 2, S2. Ya voy a continuar, voy a seguir hasta aquí. 2, P6, es decir, voy copiando ese de ahí. 3, S2, 3, P6, 4, S2, 3, D10, 4, P6, 5, S2, 4, D10. Ahí estamos en 48, yo creo. 4, D10. Después del 4, D10 va el 5, P6, 5, P6, 48, 54 y 6, S1, 6, S1. Yo creo que ahí estamos en 55, vamos a comprobarlo. 2 y 2, 4 y 6, 10. Y aquí otros 10 que hacen 20, 30, 36, 38, 48, 54 más 1, 55. Venga, muy bien, Sergio. ¡Qué bien, subas! Soy una máquina, sumando. Venga, ahora el plomo que es Ct igual a 82. Bueno, entonces vamos ahí, empezamos. 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2. Estoy siguiendo esto de aquí. 3, P6, 4, S2, 3, D10. ¡Ey! Ese 10 que me queda chunguillo. 4, P6, 5, S2, 4. Ya empezamos a ir despacín. 5, P6, 6, S2. Estoy aquí, 6, S2. 4, F14. ¡Uy, uy, uy! Vamos a contar. Hasta aquí habría 56 y 14, 70. ¿Vale? Aún no hemos llegado. Continuamos. 5, D10. ¿Vale? Y 6, P6. Voy a contar. Venga. 10, y aquí hay otros 10, 20. Y 10, 30. 36, 38, 48. Si os liáis a la hora de contar, pues tenéis calculadora, ¿eh? 54, 56, 60, 70. 80, 80, 80 y 6. Luego ahí me he pasado. Porque necesitamos 82. Luego ahí le metemos un 2. Venga, y vuelvo a contar, por si acaso. 2 y 2, 4. 10, 20, 30. 30, 36, 38, 48, 54, 56, y 14, 70. A ver si me confundo al sumar. Vaya gracia, ¿eh? Qué divertido todo, ¿eh? Qué risas. 80, tenéis que volver a hacer el vídeo. Y 82. Venga, perfecto, Sergio. Venga, muy bien. Venga, ya me puedo quitar el sudor. Uf, que lo hice bien. ¿Os han salido los 3 bien? ¿Sí, seguro? ¿Sí? Pues venga, entonces os ponéis un muy bien. Y me lo comentáis ahí debajo. ¿Vale? Y ahora vamos a seguir practicando. En vez de configuración electrónica de elementos, vamos a meter iones. Igual, pero un poquitín más complicado, pero también más divertido. Pues venga. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, nos vemos. Venga, nos vemos. Si, la rena oz. Venga, pulimos. Cuando teema. Venga, pulimos. Va, pulimos. Gracias.